Guau, guau Me dicen solterito, solterito, solterón Porque nadie ha podido robarme el corazón Me dicen solterito, ya se te fue el camión Pero si estoy contento, con todas me divierto Yo tengo mi razón Me dicen solterito, solterito, solterón Pero si a mí me gusta bastante el vacilón Yo no quiero casarme, ahí no vas a la ventón Y si he de divorciarme cuando quiera casarme Así pues mejor no Oh no, no es cierto que los manda la señora Y no los deja ni siquiera ya salir Pa' mí es mejor andar entre la bola Y así me quito esta pena de sufrir Órale solterito, échate un grito Y yo solterito, sí señor Me dicen solterito, solterito, solterón Porque hasta el más pequeño de mis cuates se casó Me dicen solterito y así he de seguir yo Soy muy feliz soltero, trabajo si es que quiero No tengo obligación Oh no, no es cierto que los manda la señora Y no nos deja ni siquiera ya salir Ay pa' mí es mejor andar entre la bola Y así me quito esta pena de sufrir Y así me quito esta pena de sufrir Y ahora sí Y así me quito esta pena de sufrir 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 ¡Gracias! ¡Gracias!